Te contamos el detalle oculto del Motorola One Hyper. Huawei presenta oficialmente el Nova 6 5G. Además, te vamos a presentar el posible chip del Galaxy S11. Y te contamos los detalles de The Irishman. Yo soy César Salsa. Y yo soy Ale Ramos. Y esto es la semana en Cine de En Español. Bueno Alejandro, la verdad es que esta semana ha habido varios lanzamientos de celulares y gama media, gama media alta en todo el mundo. No todos van a llegar a Estados Unidos, a México o a España, pero lo cierto es que uno de los más interesantes fue el Motorola One Hyper. Es un dispositivo que tiene un precio de alrededor de 400 dólares. Y Ale, una de las cosas más interesantes es que por fin Motorola va a hacer algo distinto, aunque ya lo hemos visto en otros teléfonos. Que es que la cámara frontal básicamente va a ser mecánica, retráctil y se sale y entra cuando vas a hacerte un selfie, por ejemplo. Yo no sé si esto es lo mejor del mundo, pero es como lo más atractivo. También el diseño, como pueden ver en las imágenes, es muy bonito. Hay un diseño en azul y otro como una especie de rojo. No van a estar disponibles los dos colores en todos los mercados, pero son bastante bonitos. Ale, ¿te parece atractivo este teléfono? Hasta cierto punto sí, pero desconfío un poco en la cámara. Digo, supuestamente se guarda súper rápido en caso de que se caiga, pero no sé. Bueno, esta no es una súper novedad porque este tipo de cámaras ya la vimos en teléfonos como el Xiaomi Mi 9T, por ejemplo, que lo probamos aquí en Cine en Español. Y si es verdad, yo lo dejé caer a propósito, obviamente, y la cámara está afuera y cuando lo dejas caer, boom, se guarda súper rápido. Así que no creo que sea un gran problema, aunque como bien lo decía nuestro compañero Oscar, dentro de su primer análisis, de su primer vistazo, el problema es que el polvo se puede ir guardando allí y luego la cámara podría dejar de funcionar. Nosotros vamos a tratar de hacer este análisis pronto para que ustedes sepan más de este teléfono, pero hay otros teléfonos que se lanzaron, Ale, esta semana y uno de ellos es el Huawei Nova 6, que además llega con 5G, ¿no? Así es, pues tras varios rumores y filtraciones, Huawei hace oficial el lanzamiento del Nova 6 5G, un teléfono de gama media que tiene la pantalla perforada. Esto quiere decir que su cámara frontal está adentro de la pantalla y no por arriba de la pantalla como en la mayoría de los teléfonos que hemos visto actualmente. Sí, porque los teléfonos que son más o menos económicos no suelen tener pantalla completa y esto quiere decir que tiene todavía esos feos bíceles que vemos en algunos solares, aunque el Nova 6 en este caso ya ha eliminado por completo esos bíceles. ¿Qué otras características importantes tiene este teléfono? Pues su pantalla es Full HD, va a llegar con Android 10, una RAM de 8 GB y una cámara de 40 megapíxeles. Bueno, una cosa muy importante que mencionaste es que es 5G y además tiene un precio bastante atractivo, aunque se lanza en China en este precio, no sabemos a qué precio llegaría a otros mercados. ¿Cuánto vale? Si convertimos el precio a dólares serían aproximadamente 540, así que supongo que va a estar entre los 500 y 600 dólares. Bueno, es bastante económico si tenemos en consideración otros teléfonos 5G que hay en el mercado, como por ejemplo el OnePlus 7 Pro 5G, me parece que cuesta más de mil dólares. Y así, en este tipo de teléfonos de 5G, estamos viendo que están bastante caros. También Honor lanzó el View 30 que también es bastante económico, aunque tampoco llega todavía a este lado del mundo. Y ahora quiero conocer justamente Alejandra sobre ese procesador o ese chip que podrían tener los teléfonos del año que viene y Juan Garzón nos va a explicar mucho más. Así es, Qualcomm presentó su nuevo procesador Snapdragon 865 que se espere y llegue en los Galaxy S11 en algunos mercados, al igual que en muchos teléfonos insignia de Android el próximo año. Dentro de las principales novedades están la posibilidad de tener cámaras de hasta 200 megapíxeles y también poder grabar video 8K, algo que no teníamos hasta el momento. Además, también va a haber mejoras en el desempeño, se calculan que cerca de 20% en comparación a la generación anterior. Estas son solo algunas novedades, pero hay muchas más que contamos en nuestro show de actualización. Bueno, la verdad, muy interesante este procesador, la verdad es que entender un poco cómo funcionan los chips es bastante complicado, pero si va a hacer que nuestro teléfono sea más potente y más rápido, yo quiero que esté en mi próximo teléfono del año que viene, Alejandra. Y uno de esos teléfonos que tal vez podría tener este procesador, quién sabe, podría ser la segunda edición del Galaxy Fold, que ya sabemos que hay muchos rumores de que sería como el Motorazer que se abriría y se salaría de esta manera, aunque Motorola ya se le adelantó a Samsung. Y ahora hay un rumor nuevo, Ale, que dice que costaría unos 850 dólares. Esto ya sería un precio más normal para un teléfono, que a lo mejor podemos pagar algunos, otros no, pero todavía sigue siendo un poquito caro, aunque bueno, vamos a decir que está en el nivel de los otros teléfonos Galaxy. ¿Tú crees que un teléfono de Samsung plegable a ese precio sí lo compraría la gente? Yo pensaría que sí, igual esta va a ser una tendencia cada vez más común, así que eventualmente se tiene que ir haciendo todo un poco más barato. Bueno, ahora vamos a hablar de cultura pop y es que nos vamos a conectar con Patricia. Cuentes, porque ella ya ha visto, Ale, The Irishman, que estuvo en cines y ahora llega a Netflix y nos va a contar qué le pareció. Pues esta semana queremos hablar de The Irishman, una película que está suscitando conversaciones acaloradas, al menos en redacción. Quiero saber, ¿has visto la película? No la has visto. Si la has visto, ¿fuiste a verla al cine? ¿La has visto en casa? Y es que Netflix la estrenó el pasado 27 de noviembre y por tanto la puedes ver ya en casa. Y si la has visto en casa, quiero saber una cosa, ¿la has visto entera? Porque es que son tres horas y media de duración que ponen a prueba un poco la paciencia de cualquier espectador o cinéfilo. En todo caso, The Irishman, la nueva de Martin Scorsese, protagonizada por los pesos pesados al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci. Ellos están fantásticos. Nos gusta reencontrarnos con estos personajes, volver a ver a De Niro y Pacino juntos. Pero tengo algunas quejas. Por un lado, son esas tres horas y media de duración, casi tengo la sensación de que Scorsese podría haber hecho una miniserie. Y por otro lado, esa tecnología de rejuvenecimiento que utiliza con los actores, se hace un poco raro verlos, sobre todo en el momento en el que De Niro está interpretando un personaje que se supone que tiene 30 años. Hay muchas cosas en esa cara y esos ojos azules. ¿Era necesario? En todo caso, dinos si has visto la película, si no la has visto, si te da pereza porque es muy larga, si te produce curiosidad y puedes leer nuestra crítica en sinet.com.es. Bueno, sentimientos encontrados en la redacción, Ale. Yo he escuchado todo tipo de comentarios. Yo no la vi porque estaba sentada en el sofá, la puse en la pantalla y dije, ah, la voy a ver. Y de repente dije, ¿tres horas y media? No, ni loco me veo una película de tres horas y media jamás. O sea, yo no tengo tanto tiempo o mi atención no dura tanto. Una hora y media está bien, pero tres horas yo no puedo. Estaría con el teléfono todo el tiempo. ¿Tú la viste ya? No la he visto. Posiblemente la vi al fin de semana. Ok. Pero estoy viendo otras cosas en el momento, así que no he llegado a ese punto. ¿Qué estabas viendo cuando la película llegó a Netflix que no la viste? He estado viendo The Mandalorian con Baby Yoda. Muy bien, muy bien. Yo también la estoy viendo. Me encanta. Por cierto, les estamos contando todos los detalles aquí en Cine en Español. Y Alejandra, esta semana se hizo un reporte especial muy interesante con herramientas que se pueden utilizar y en este caso aplicaciones en caso de que estemos en peligro. Ale, cuéntanos un poco qué fue lo que investigaste. Pues mira, con toda la inseguridad que se está viviendo en varios países de Latinoamérica o incluso aquí en Estados Unidos, pues me puse a investigar un poco sobre los servicios de emergencia que vienen incluidos en varios celulares. Y por ejemplo, descubrí que los teléfonos Samsung, si aprietas tres veces rápido el botón de encendido, se manda una llamada automática al 911 y también le llega a tus contactos, tu ubicación, un audio de cinco segundos y fotografías a tus contactos de confianza. Y creo que eso está súper bien. Eso también se puede hacer con el iPhone, se puede hacer con Google Maps y todos los detalles se los ponemos en la descripción. La verdad, son herramientas súper útiles. Bueno, me parece muy interesante. En la descripción entonces les vamos a dejar ese artículo para que lo puedan enviar a todos sus amigos y todos estemos muy seguros y siempre podamos alertar a todo el mundo. Yo soy César Salsa. Y yo soy Ale Ramos. Y esto ha sido La Semana en Cine en Español.